Sí, la verdad que fue un mazazo realmente el fin de semana. Nosotros ya lo habíamos anunciado hace 10 días, que nos habían pasado información desde Buenos Aires que iba a haber un aumento de combustible, pero no tan significativo. Nosotros creíamos que iba a andar alrededor del 3,5%, resulta que se confirmó el 7,2% en nastas y el 6% en gasoil. Así que eso, bueno, traía aparejado realmente muchísimo malestar en la gente cada vez que llegan a un surtidor el enojo es hacia, o el comentario es hacia nosotros y bueno, nosotros lo tomamos realmente como cierto humor porque el hecho de que en definitiva somos los que ponemos la cara nomás y somos el último elabón en un mercado que realmente está manejado por los mercados realmente lo que hemos siempre dicho, el mercado está para ganar plata son todos empresarios y bueno, en este caso no es ajeno, las petroleras siguen recaudando en desmedro del pueblo. ¿El aumento aplica a partir del sábado por la noche? A partir del sábado se dio en la mayoría, en casi todas las estaciones de servicio, la nastas super está casi a 23 pesos, la considera super la más conocida, el euro diésel está a 22, el gasoil alrededor entre 18 y 19 pesos y después la de mayor retanaje está entre 24, 50 y 25 pesos. Hablabas recientemente del ciudadano, ¿cómo fue el impacto, la reacción de la gente en Río Cuarto? Muy negativa, la verdad que muy negativa, pero está la gente por ahí también media anestesiada porque el hecho de que nosotros hace muchísimo tiempo, ya que venimos diciendo que la extranjerización de la renta y de nuestros recursos naturales iba a traer indefectiblemente más aumento de combustible por el hecho de que es algo totalmente descabellado, porque lo que dice la gente dice ¿por qué aumenta si a nivel mundial el petróleo está bajando? Bueno, por ahí no somos quienes para dar realmente esa explicación, pero bueno, lamentablemente el petróleo en el mundial sigue bajando y bueno, acá siempre hay un artilugio para realmente aumentar los precios. La verdad que no sabemos a qué, pero lo vuelvo a reiterar, el mercado está manejando y si vos le dejás la economía y si vos le dejás manejar al mercado la economía va a traer consecuencias nefastas para el pueblo.